Hasta el año pasado Tulum era una ciudad muy tranquila, sin embargo al ser nombrado como el noveno municipio del estado de Quintana Roo, empezó la llegada de numerosos habitantes a este destino turístico, lo cual ha generado un aumento importante en los índices delictivos, especialmente en robos a casas, habitación y hoteles de la zona de playas. Para que una ciudad crezca en armonía debe contar con dos cosas importantes, planeación y seguridad, pero en el caso del municipio de Tulum este segundo punto no se ha podido lograr, ya que cada día se incrementan los índices delictivos, especialmente los robos a hoteles de la zona de playas y casas, habitación, al grado que el pasado mes de agosto la agencia del Ministerio Público del Foro Común recibió alrededor de 50 denuncias de robo en diferentes partes de la cabecera municipal. La dirección de seguridad pública, tránsito y bomberos a cargo de Sergio Bolio Tapia está siendo rebasada por los delincuentes que están arribando al noveno municipio de Quintana Roo, ya que a pesar de los operativos de vigilancia que implementan, ocasionalmente se detiene algún ratero, por lo tanto muchos ilícitos continúan impunes y es cuantioso el botín que han acumulado los rateros en los últimos meses. Ante esta derrota que está sufriendo la policía local ante la delincuencia, es urgente que las autoridades municipales actúen de inmediato con el propósito de implementar operativos efectivos que inhiban los latrocinios, sobre todo porque diariamente llegan más rateros de otras partes del Estado y del país, porque sus compañeros de oficio que radican en este destino turístico, le han informado que en Tulum cuentan con todas las facilidades para realizar su trabajo. A pesar de que tratan de minimizarlo, el problema del aumento de robos en el municipio es grave. Por lo tanto, antes de que sucedan situaciones peores, es indispensable realizar acciones para la prevención y erradicación de este tipo de delitos, sobre todo que permitan mejorar la imagen de este destino turístico, ya que durante el mes anterior, más de 30 turistas extranjeros fueron víctimas de robos en sus hoteles, al introducirse los ladrones en sus cabañas o llevándose sus bolsas y mochilas cuando disfrutaban de las playas de Tulum. No es posible que la policía se quede cruzada de brazos mientras la delincuencia en Tulum actúa en sus anchas, sin que sean molestados por los agentes policíacos, quienes no tienen una idea clara sobre cómo combatir los robos en el municipio, así como otras actividades ilícitas como el narcomenudeo, que también ha aumentado en los últimos meses, sin que a la fecha se haya detenido algún distribuidor, sino que solamente a pequeños consumidores. Pero de todo este enredo para garantizar la seguridad en el municipio de Tulum, no toda la culpa la tiene Sergio Bolio Tapia, sino que hay funcionarios municipales que no están cumpliendo con sus compromisos de dotarle a los policías de las herramientas necesarias para realizar su labor, especialmente en vehículos y armas, ya que prácticamente todas las patrullas se encuentran descompuestas sin que a la fecha se haga algo por repararlas. La Dirección de la Ciudad Pública prácticamente se ha convertido en un cementerio de patrullas, la mayor parte de ellas con fallas mecánicas y otras que han sido prácticamente destruidas por los elementos policíacos, quienes manejan sin precaución, ocasionando accidentes como el que protagonizaron hace unos días a una cuadra del Palacio Municipal. Por lo tanto, los policías realizan su trabajo con un reducido número de vehículos, de tal manera que en ocasiones tardan en llegar a atender las solicitudes de ayuda por parte de la ciudadanía, de tal manera que los delincuentes cuentan con todo el tiempo del mundo para cometer sus fechorías y retirarse sin ser molestados y mucho menos detenidos. Para realizar sus rondines, los policías cuentan con cuatrimotos, las cuales no son suficientes para cubrir la geografía tulumense. Por lo tanto, es urgente la adquisición de un mayor número de vehículos, sobre todo cuando el municipio crece de manera acelerada y es necesario brindar seguridad a los nuevos asentamientos urbanos que se encuentran en la periferia. Se ve muy difícil que la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos aumente su parque vehicular en las próximas semanas, ya que el Gobierno del Estado no tiene contemplado entregar más patrullas a la Administración de Tulum en el presente año, porque otros municipios requieren también de aumentar las unidades para brindar seguridad a sus habitantes. Es importante que las autoridades municipales reconozcan la gravedad del problema de los robos en Tulum, así como de otros delitos, y actúen de inmediato, porque de no hacerlo, en el mediano plazo, el municipio más joven de la República Mexicana podría convertirse en un pueblo sin ley. Es urgente brindar a Tulum para que la ciudadanía viva tranquila, ya que de lo contrario estaremos a merced de la delincuencia organizada, tal como sucede en Cancún y Playa del Carmen, en donde la policía únicamente se limita a contemplar los actos delictivos que se cometen a cualquier hora del día. Esperemos que el destino no nos alcance como esas dos ciudades que ahora enfrentan graves problemas delictivos. Con imágenes de Cristi García, comentó para Comal Político, Kermit Zapata.